Ok equipo, MLB 2022 Trade Deadline. Vamos a estar hablando de Andrew Bennington, que fue la primera movida de este Trade Deadline. Primero que todo, gran firma por parte de los New York Yankees, ya que están obteniendo un guante de oro en los guardabosques. Están obteniendo un excelente bateador de mucha consistencia. Además fue parte del juego de estrellas de esta temporada 2022. Ok equipo, algo que sí tenemos que mencionar es que el servicio de Andrew Bennington solamente será hasta esta temporada 2022. Pero los New York Yankees solamente cambiaron tres lanzadores. Tres lanzadores que apenas están en clase A. En otras palabras, excelente firma por parte de los New York Yankees.